El Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 23 a 28 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En verdad les digo Si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría sea completa Les he hablado de esto en comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que les hablaré del Padre claramente Aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes Pues el Padre mismo los quiere Porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidan y recibirán Pero ¿por qué pedimos tanto y no recibimos? Pues porque pedimos mal Dice en otra parte el texto bíblico Porque no sabemos pedir lo que conviene A veces pedimos riquezas A veces pedimos solo dones A veces pedimos salud, bienestar, prosperidad Pero a veces eso es lo que nos sume en perdición En hundimiento Porque no sabemos usar ni la riqueza Ni el tiempo libre, ni la salud Pidamos lo que el Señor quiere de nosotros Pidamos la verdad Pidamos la santidad Pidamos estar siempre en el camino de Jesús Pidamos que nuestra vida Está iluminada siempre por el Espíritu de Jesús No por el Espíritu del mundo Oremos al Señor Y con humildad Presentémonos ante Él Para que nos regale Su gracia, su amor, su vida Y así podamos siempre Vivir con la alegría De tener siempre El camino de la verdad Con Jesucristo Definitivamente Siempre hay luz abierta Aún en la más tenebrosa tempestad Agradecemos a quienes desde esta finca Lois Nos han permitido llevar esta semana Todos estos mensajes De gloria al Señor Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.